hola a todos bienvenidos un día más hoy vengo con unas compritas que he hecho en primor en varios días hay dos cositas de ellas que las he enseñado por instagram y las demás no las he enseñado por ningún sitio las voy a enseñar por aquí y si no seguís por instagram aquí abajo en la cajita de información os dejaré mi nombre de instagram que es arroba raquel tal cual y todos los links de los productos que os voy a enseñar así que vamos a empezar lo tengo aquí en esta bolsita y empezamos empezamos con una de las cosas que he abierto porque el ansia me podía y si no la abría me daba algo que son estas toallitas de la marca muy que viene en 25 cuestan 1,99 y me las compré porque digo que bien porque para llevarlas en el bolso me van a venir estupendamente pues algún día me hacen falta para algo pero cuál fue mi sorpresa que cuando yo lo meto en el agua se abre y veo ojitos nariz y boca y gusto que es me cojo el paquetito y leo máscara facial comprimida y veo la conejita con los ojitos de la nariz y la boca y dije vale para hacer mascarillas porque es que hay que gastarlas entonces pues las gastaré y ya me compraré las otras que me gustaban otra cosa de las que me compré fueron dos mascarillas una de estas de la marca salen desde saint ya estamos ya design que es de granada me costó un euro está he oído hablar de ella y por lo visto funciona bien y me la cogí ya os diré en productos acabados o terminados como me ha ido y la otra que me cogí fue esta de web travel mate que supuestamente es para matificar también me costó un eurito solamente y y a ver cómo cómo va tengo curiosidad la verdad y espero que no me den alergia porque como hay algún componente que me da alergia espero que no me den ninguno y todo esto lo cuento siempre en productos acabados y siguiendo con mascarillas en con encontré no yo iba buscando una de estas porque me hacía mucha ilusión probarlas de la marca bio bene que charco al magnético purificante reveta y revitalice con vitamina e y pone importante pone magnético y rejuvenación lo que quiere decir que me va a dejar vamos 5 o 10 años mínimo más joven yo la voy a enseñar esta es una de las compras que os que enseñe por por instagram pero que aún no la he probado porque quiero me gustaría hacer un vídeo para que todos viéramos cómo funciona esto y viene esta bolsita que creo que serán toallitas o algo no lo sé y luego viene así la mascarilla el imán y la espátula y os voy a enseñar la mascarilla viene con la tapita y es así negra y tengo muchas ganas de probarla pero claro no le he probado pero la quería enseñar por aquí entonces haremos el vídeo y veremos si funciona no funciona aunque yo he oído que funcionan pero veremos a ver supuestamente se echa se echa la mascarilla se deja actuar el tiempo que nos digan y luego con el imán lo apoyamos bueno sin apoyar toda la mascarilla se va al imán así que tengo mucha curiosidad y eso ya lo veremos más cosas ya me dio por los pinta uñas y el mismo día que me cogí la mascarilla magnética era bueno la mascarilla me costó 9,95 de todas las maneras os irán saliendo los precios por la pantalla me como bueno seguimos no me cogí este esmalte gel de la marca ese que lleva como unos destellitos veis de todos los colores la verdad que es precioso y lo curioso es que cuando te lo vas poniendo en la uña van saliendo como hilitos y van quedando como formas en algunos quedan rayas en otros quedan así como puntitos y la verdad que me ha gustado mucho la pena que no había más colores y solamente me cogí este pero este chuli chuli que más también nos cogimos porque en otro día fui con mi hija y ahora está empezando también a esto de pintarse las uñas y nos cogimos estos dos pinta uñas de la marca pintar magic que unos rosita clarito el otro es como malva y va a ser como un reflejito y por un honorito pues también nos lo cogimos más otro de pintar el toppi que su número es el 292 que éste lleva pintitas en azul y blanca este no lo he probado pero lleva pintitas azul y blanca y también nos pareció mono y otro que fue a la cesta y ya por último que es otro de pintar también de un euro el número 352 este creo que ha salido nuevo porque yo la vez que yo no le no le había visto y tiene un color que no es ni gris ni azul un color curioso entonces pues nos gustó mucho las dos y otro que fue a la cesta y hasta aquí las compitas de hoy espero que os hayan gustado y como siempre os digo si no te has suscrito suscríbete si te ha gustado dame un like y nos vemos en el próximo vídeo chao